El invierno, el mayor de los temores de los protagonistas de Juego de Tronos, terminará por llegar en la próxima temporada. Así lo desvela el nuevo y gélido tráiler de la séptima entrega, que llegará a España el próximo 17 de julio, a la vez que se estrena en Estados Unidos. Tres de los protagonistas principales de la serie, Cersei, Daenerys y Jon Snow, caminan por los pasillos de sus respectivos dominios. Pensativos y desafiantes llegan hasta el objeto que da leyenda a esta serie, Sus Tronos. La nueva temporada llega a HBO y Movistar Series Extra, la madrugada del 16 al 17 de julio, en versión original subtitulada y de forma simultánea en Estados Unidos. Siete nuevos episodios que prometen ser el principio del fin, de la que ya es la serie más laureada de la televisión total, con 38 premios Emmys. Este nuevo avance no solo revela la guerra de titanes que está por venir, sino una amenaza aún mayor, puesto que hace frío. Un gélido frío y una pálida pupila azul, que solo parece revelar una cosa, los caminantes blancos se avecinan a los Siete Reinos.